Usando sus redes sociales, cantantes de la música vallenata envían un mensaje a los vallenatos cizarenses de cumplir con las medidas estipuladas por el gobierno nacional de permanecer aislados para evitar el contagio del coronavirus. Bueno, ¿qué tal familia? Este es un saludo y un llamado a toda la comunidad vallenata, a todos los vallenatos, a todos los guajiros, a mi gente en la guajira y decirles que tomemos las recomendaciones en serio, que hay que darle gracias a Dios que todavía la epidemia o el virus del coronavirus no ha llegado a esta zona. Entonces, si no ha llegado, con más razón debemos de mantener, debemos de seguir todas las indicaciones para después no lamentar, después no lamentar. Este es un llamado que hago a toda mi gente y a toda la comunidad porque estamos a tiempo de pasar este rato y este momento difícil por el que está pasando el mundo. ¿Ok? De todo corazón siempre les hablo porque no es fácil ver como en otras partes donde ya llegó, ver las declaraciones, ver todo lo que uno se está enterando por redes sociales. No quisiera que esto le llegara a mi gente en Valledupar. Entonces, pues, acatar todas las medidas necesarias para que estemos bien de salud.